¿Cómo que anda el paisaje? Estamos ya llegando al final del puerto de la Pineda Allá abajo está Caloca, que no se ve todavía, hay una caluna, y por ahí, pues ya veis, al fondo, al fondo, eso que hay ahí al fondo, eso es el Camino de los Rojos, que es pocholada Perdón la tos en los dedos, pero que flipante como es tan bonita